Gracias por continuar con Metronoticias a través del canal 2 de Metro Televisión, la televisión que quiere ver. Se realizó en el municipio de Villa del Rosario una gran campaña de donación de sangre. Hablamos precisamente con Miltre Quintero, quien es líder de la Secretaría de Salud del municipio de Villa del Rosario. El día de hoy estamos realizando la jornada voluntaria de donación de sangre articulados con el Banco de Sangre del Hospital Erasmo Meos. Bueno, básicamente se busca que la gente tenga esa cultura de donar sangre. Sí, sí señor. Hemos venido trabajando fuertemente. La comunidad de Villa del Rosario ha sido muy atenta, ha aceptado esta invitación de tener esa cultura de donar sangre. El año pasado realizamos dos jornadas, las cuales fueron exitosas. Contribuimos mucho al Banco de Sangre del Hospital. Se realizaron en las dos jornadas. En promedio hubo más de 40 donantes en cada jornada. ¿Cuál es el tipo de sangre que más buscan ustedes? A positivo. A positivo es la que la gente mayor tiene este tipo de sangre. Invitamos este día a que la gente se acerque acá al Parque Los Libertadores a que donen sangre. ¿Y cuando no están en esta labor en el Parque Los Libertadores, ¿dónde lo pueden hacer? Directamente en el Banco de Sangre del Hospital Erasmo Meos. ¿Cuál es la sangre más difícil de conseguir? O negativo. Sí señor. ¿Y esperan ustedes de una a otra parte recoger cuánta sangre? Pues como te decía, la comunidad de acá a Villarrosario es muy atenta. Esperamos hoy como mínimo mínimo tener unas 40 personas aptas donantes. Sobre todo que este tema de la sangre pues ayuda a que muchas vidas se salven. Sí, sí señor. Por cada persona que dona sangre puede llegar a salvar tres vidas. Bueno, invitamos a la comunidad para que donen sangre y que vaya, lógicamente, al Hospital Erasmo Meos. Bueno, invitamos a toda la comunidad del municipio de Villarrosario a que se vinculen esta bonita actividad que tenemos el día de hoy acá en el Parque Principal. Estamos desde las 8 de la mañana, estaremos hasta las 4 de la tarde en jornada continua. Por favor que se acerquen, acá se llenan una encuesta, se le miran algunos factores, si la persona puede ser donante. Vemos unas entidades que se sienten acá, la Defensa Civil, ¿y qué otras entidades están participando? Nos acompaña Defensa Civil, quienes siempre están muy atentos al llamado de las actividades de la Alcaldía Municipal. Tenemos la acompañante de las Damas Grises, de la Cruz Roja también. Bueno, muy bien, esperamos entonces que la gente contribuya con esta gran causa de donar sangre. Muchas gracias a ustedes por su acompañamiento. Víctor Hernán Moreno es donante de sangre. Él nos habla de la importancia de esta gran labor que día a día salva muchas vidas. Aquí lo tenemos en Metronoticias. Es muy importante porque con este acto ayuda a mucha gente, sean familiares o no familiares. ¿Usted de dónde es? Desde aquí de Cúcuta. Sí. ¿De la ciudad de Cúcuta? ¿No vive en Villarrosario o qué? No, en Cúcuta. Viene para acá hacer una elegencia y vi la donación y manifesté a hacerlo. ¿Cuánta sangre dona usted? Todos los años. ¿Pero cuánta sangre? Son 450, creo que son mil metros. ¿Le parece importante que día a día la gente contribuya con donar sangre? Debe hacer un esfuerzo más fuerte. ¿Para qué? Para que no sea la pura gente adulta, sino también que los jóvenes después de 18 o 20 lo hagan. Que tienen que implementar los entes públicos o privados o el gobierno que vayan a las escuelas y a los niños le vayan inculcando la cuestión de donar, de ayudar, salvar vidas. Que solamente le inculcan un operativo de una vez al año o dos veces al año, X. Pero si tú vas a la escuela y dices a los muchachos que eso es bueno e importante, lo vas cultivando en donar sangre a ellos. ¿Qué tipo de sangre tiene usted? A positivo. A positivo, la más común, ¿no? Sí, señor, la más común. Sí, la que más salva vidas. Sí, la que más salva vidas, exactamente. Exacto. Entonces eso, pues inculcar a los muchachos que pueden donar sangre. ¿Dónde está residenciado? En Cúcuta, en San Luis. ¿En qué parte? San Luis, en San Luis. Bueno, muy amable, ¿no? Invitemos a la comunidad para que venga a donar sangre. Invito a la comunidad de Rosario y Puebla de Años que vengan a donar sangre porque es importante para ayudar al prójimo, que es lo más importante en estos momentos. Ayudar y sin ver a quién. Y que se peguen la rodadita al hospital de la ciudad de Cúcuta, ¿no? Yo voy al hospital también el día completo o cualquier momento pueden pasar al hospital que hay donaciones día a diario, mi hijo, la doctora Arias. Henry Mauricio Suárez, funcionario de la Defensa Civil Colombiana. Ellos apoyaron esta gran campaña de donación de sangre en el municipio de Villa del Rosario. Muy buenos días. Gracias, metro TV, por esta participación aquí en la donación, en la jornada de donación de sangre. Bueno, pues estamos empezando, sí, ya se llevan alrededor de unos seis donantes, pero se extiende pues todo el día. Hoy es de ocho a cinco de la tarde, la jornada. Estamos esperando la participación de todo el municipio y la participación de la comunidad. Donar es dar vida, sí, salvar una vida. Se habla de que por su donación salva tres vidas. Entonces, es algo vital, es algo fundamental. Estamos con la Secretaría de Salud y el Banco de Sangre del Hospital Erasmo Meos. Estamos en esta jornada acompañando a la Defensa Civil Colombiana junto al Páramo Villarrosario. Siempre activos, siempre para este tipo de eventos de participación humanitaria, social, sí, con la comunidad. Estamos acompañando y en parte de prevención. Cualquier paciente que de pronto presente una anomalía por el cambio, por su donación, estamos aquí atentos, sí, para prestarle su primer auxilio. ¿Con qué personal cuenta la Defensa Civil en el día de hoy para hacer esta jornada? Tenemos seis líderes voluntarios. Tenemos también para la jornada de la tarde otro grupo también para hacer cambios en la jornada. Tenemos seis líderes voluntarios aquí trabajando en la jornada. Tenemos cuatro en la parte del parque ayudando a las doctoras en la parte de ubicación y traslado del donante hacia acá, hacia el sexto piso de la administración. Bueno, la gente de una u otra parte puede ir al Hospital Erasmus a donar sangre. Claro, se invita, claro, sí, señores. El banco de sangre está abierto todos los días. La clasificación, sería una clasificación del paciente. Se habla de que el paciente, pues, debe no consumir drogas, no haberse tatuado, hacerse perforaciones más o menos durante un año, sí, estar sin eso, no haber tenido gripa en las últimas semanas, no ser lactante ni gestante, mujer lactante ni gestante. También se habla de ser mayor de edad, de 18 años y otros tipos de requisitos, sí, tener una pareja estable alrededor de unos seis meses para dar este buen requisito para el donante, para que sea un donante positivo. Y, pues, ya sería el estado de salud, tener un estado de salud óptimo, sí, para poder ser donante de sangre. La gente muchas veces piensa que si donna sangre va a adelgazar o va a tener problemas de pronto, más adelante de salud. Pues, son mitos, son mitos. Estos son mitos que siempre de cultura vivimos, ¿no? Siempre nuestras culturas son así. Pues, se habla de que se hace una renovación en el organismo, pero no va a adelgazar ni va a engordar. Eso ya sería el estado físico de cada persona. No creo que suceda esto, pues, son mitos que se hacen, pero bueno, y es igual, hay personas que tenemos de cultura o de parte religiosa, no donar por su, sí, su culto, su religión, su creencia. Pero, a veces, donar es salvar vidas. Lo que se habla de que un paciente que done sangre puede salvar tres vidas es algo fundamental. A veces, no podemos estar, sectos, nosotros igual de voluntarios, de socorristas, de tener un pariente en estado crítico, en un hospital, en una clínica que necesite donación. Entonces, cuando llega esta persona es salvarnos, es darnos vida a nuestro pariente, a nuestra persona que está en ese estado. Entonces, para mí, pues, es algo fundamental que la comunidad debía acercarse más frecuentemente. Se habla de más o menos dos veces al año, se puede hacer donaciones, de que tengamos un estado físico muy bueno, sí, excelente. Y que, pues, que seamos positivos en la parte de donación. Bueno, muy amable. Henry, esperamos que se continúe con esta labor y que día a día, pues, se ayude a que mucha gente, pues, siga viviendo en este mundo. Muchas gracias a Metro TV por esta campaña, también por esta parte activa que hacen ustedes con darnos este programa y ayudar aquí a la Secretaría de Salud, al Hospital Eranjo Meos, sí, con la parte de la donación. También publicar a la comunidad que esto es esencial, esto debe serse activo, sí, de vez en cuando se nota que habemos en la comunidad solicitando donantes. Entonces, el donante está activo y si está activo, el banco de sangre le va a colaborar, cuando es un pariente, mucho más rápido, sí, en conseguirle esa parte que se necesita de sangre para su paciente, para su pariente. Entonces, le agradecemos también al canal, a Metro TV, que está activo ustedes también en esta parte. Y, pues, a la Secretaría de Salud, a la Defensa Civil, la seccional Norte de Santander, que nos acompaña también en el municipio. Y a mis líderes también que nos están acompañando aquí. Entonces, estamos siempre, como dice, listos en paso de emergencia.